Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yulia y este es un nuevo video. Empecemos. Cosas que quiero hacer pero no hago porque tengo miedo, no tengo dinero o me da vergüenza. En estos papelitos que encontré voy a catalogarlos como cosas que el azul va a ser para las cosas que tengo miedo. Tengo miedo de hacer estas cosas. Las de color rosa van a ser, me da vergüenza, me da vergüenza o me da flojera. Y el amarillo va a ser porque no tengo dinero. Y voy a sacar una el día de hoy y en ese me voy a concentrar para después hacer un video de esa cosa. Voy a empezar escribiéndola y aquí ya tengo mi librete, mi pluma y quiero mostrarles un mensaje que me dejó mi hermana. Yo les recomiendo que hagan esto si quieren comprometerse porque así sería más fácil de estar recordando. Ay, quiero hacer esto pero no lo hago y ya lo tengo, lo tengo que hacer porque ya me comprometí. Y pues yo me estoy comprometiendo aquí en mi canal a hacer este tipo de cosas. Y si no las hago me pueden poner en comentarios, Julia no lo hiciste. Pero sí las voy a hacer porque ya me comprometí conmigo misma que sí las voy a hacer. Además no son tan difíciles, no son tan incansables. Este, como otros videos, me puse a ver videos, me puse a ver videos en YouTube para ver qué era lo que querían hacer las demás personas. Porque me empezó a dar curiosidad, ¿qué quieren hacer las demás personas? Bueno, a lo mejor mis ideas están muy zafadas de lo que quiero hacer, la paz mundial. Pero no, luego vi que mis ideas realmente no son tan zafadas, no son tan intensas. Simplemente que como que sí me da un poco de flojera hacerlas. Ay, estoy en un poco, bueno aquí. Ahí van. Seis ideas, las voy a empezar a marcar. Una de las cosas que yo quiero hacer y que me da mucha flojera hacer es plantar un árbol. Siempre he querido plantar un árbol en un espacio público pero nunca lo he hecho porque me da vergüenza y me da flojera. Entonces, quiero, cerca de mi casa hay un lugar donde puedo plantar árboles pero realmente nunca lo he hecho. Y lo que voy a hacer es que me voy a comprometer aquí a plantar un árbol. Pero no va a ser cualquier árbol, va a ser un árbol frutal. Voy a investigar qué árbol frutal se da aquí en Monterrey porque pues aquí el subsuelo tiene muchas piedras y no cualquier árbol se da. Y voy a investigar qué árbol se da para poder ir a plantar. Y lo voy a cuidar. Yo creo que dos o tres veces por semana voy a ir a darle agua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Plantar un árbol. Plantar un árbol. Y vamos a dibujar un árbol. Ahí está. Vamos a ponerle muchas decoraciones. Y muchas cositas en papelito. Para que me motivé hacerlo. Plantar un árbol. Ahí está la primera. Esta la voy a hacer así para que el pegamento del papelito no se pegue a ningún otro. Y lo voy a echar en una batijita o en un ratito, un platito, una bolsita, lo que sea para ahorita checar y ver cuál es el que voy a hacer. El siguiente es algo relacionado al miedo. Cosas que siempre he querido hacer pero me dan miedo saltar. Aquí en Monterrey hay algo que se llama cola de caballo. Y en la cola de caballo hay un bungee. No sé cuánto cuesta. Ni sé bien dónde está. Pero sé que ahí está. Y sé que no lo hago más que nada por miedo. Porque siento que cuando te avientas del bungee. Y cuando haces así, porque te avientas y lo haces así. Haces un rebote. Siento que se te puede enredar como un cordón umbilical en el cuello. Te puedes morir. Por eso no lo hago. Me da miedo. Saltar del bungee. Esas son otras cosas de las que siempre he querido hacer y que no hago. Este igual lo voy a doblar. Y lo voy a estar poniendo aquí para poder echarlo y después poder agarrar uno. Espero que no me toque este porque la verdad sí me sentiría como un poco presionada por hacerlo. Pero para este es el video para motivarme yo. Y que ustedes también lo puedan hacer. Porque realmente hay cosas que las personas queremos hacer. Y no las hacemos por eso. O por esas razones. O por algunas otras. Y realmente la vida es muy corta como para estar teniendo miedo. Lo único que aseguramos al nacer es la muerte. Y nunca sabes cuándo te vas a morir. Y cuándo te va a tocar a ti realmente. Entonces el que yo haya hecho esto y poder alcanzarlo. Me va a hacer sentir una autorrealización. Y pues todo va a quedar documentado aquí. Y entonces les recomiendo a ustedes también que lo hagan para que se vayan poniendo metas pequeñas. O de cosas que siempre han querido hacer. Y se sientan más comprometidos con ustedes mismos por tener una cámara o tenerlo en una libreta. Y que no se les olvide. Porque esta vida realmente es muy corta. Yo he vivido muchas experiencias cerca de la muerte. He estado en el momento de la muerte exacta. Muchas veces. Entonces sé que es muy inminente. No sé. La sensación que te deja es como de vive. Vive porque te vas a morir. Entonces pues háganlo. Se los recomiendo. Entonces voy a seguir con la del dinero. De esto sí no sé bien qué hacer. Porque no sé. Yo realmente nunca le tomo mucha importancia al dinero. No porque me sobra. Y claro que no me sobra. Pero yo nunca he sido muy materialista. Es como la película de Forrest Gump. Pero las personas solo necesitan cierta cantidad de dinero para subsistir. Y lo demás son exageraciones de las mismas personas. Entonces yo creo que no necesitas tanto dinero. Y pues no se me viene mucho a la mente qué hacer. De cosas que quieras hacer por dinero. Pero no tengo dinero. Yo creo que hay muchas cosas que no puedo hacer porque no tengo dinero. Pero ninguna está como en esta lista de tengo que hacerlo antes de morir. Yo creo que no sé. Creo que viajar en helicóptero. Eso ha de ser muy caro. Me suena que ha de ser muy muy caro. No sé. Yo pienso que eso es muy caro. No sé. Aquí en Monterrey sí he visto que dicen que ¿Quieres volar en un helicóptero? Este... Puedes hacerlo con nosotros. Pero yo nunca lo he hecho y... Entonces... Voy a poner que viajar en helicóptero. Viajar en helicóptero. Y le voy a poner aquí cosas de nubes. Viajar en helicóptero. O sea, me sentí bien chido ver la ciudad desde arriba. Ahí está. Viajar en helicóptero. Y esta también la voy a doblar. Y para que ya esté lista para chocar. Esta no me veía tan presionada porque solo sería ahorrar, ahorrar, ahorrar. Bueno, dependiendo de cuánto dinero cueste también. Capaz que cuesta muchísimo dinero. Pero yo, ni ahorrando todo el año, podría juntarlo. Ay, esta está muy buena. Esto sí lo he tenido en la mente desde hace muchísimos años. De hace muchísimos años yo siempre he tenido esto en la mente. No sé por qué. Pero una de las cosas que quiero hacer antes de morir y que no hago porque me da vergüenza... Es besar a un chico guapo y desconocido. Oh, sí. Siempre. Así veo como mi sueño platónico. Siempre pienso que de repente ese chico me gusta. Está tan guapo que le quisiera dar un beso. Y luego de repente acercarme y decir, hola, me llamo Julia, ¿y tú? Y que me digan, no sé, me llamo... tal. Él. Y yo, ¿te puedo dar un beso? Y sopas, robárselo. Siempre he querido hacer eso. Así que no lo he dicho porque me da vergüenza. Vergüenza. Voy a poner corazones. Y voy a poner... En serio que si sale esta, es cosa del destino. Del destino que quiere que yo bece a alguien más. Te voy a poner... Besar a un chico guapo y desconocido. Listo. Está apuntado. Imagínense que en ese beso diga, ay, me gustaste mucho. Y yo, solo lo hice porque tenía que cumplir un reto. Y, pum, recibiría mi beso, diría la princesa mía, recibiría mi beso, pum. Estaba viendo el fin de semana esa película. Salió, sale cada rato en el canal 7. Bueno, no cada rato, pero sí sale muy seguido. Y como me gustan las películas que salen en este canal, aunque sean repetidas y repetidas y repetidas. Me gustan mucho verlas. Casi todas. Yo sí soy de las que espero el fin de semana para ponerme a ver la tele que sale en la tele pública. Los canales de la tele... Ay, bueno, ¿qué más? Siguen el de dinero y el de... ¿Cuál era este? Flojera, creo. Era miedo y este era el de dinero. El de dinero, ya me acordé qué iba a ser. De dinero, yo no tomo... Eso fue lo que dije en el video pasado, pero yo no tomo. Y siempre he tenido la curiosidad de saber qué sabe y probar las... No son bebidas, son cócteles. Los cócteles. Pero yo, pues no salgo mucho con amigos, entonces yo no sé bien dónde los venden. Supongo que los venden en... En Zacatecas vimos que habían cantinas que manejan la entrada mujeres. O sea, como son como cantinas. Pero el concepto no es solo hombre, sino también mujer. Y venden como cócteles, no solo bebidas. Porque bebidas sí venden en un chorral de partes, pero cócteles no. Entonces, uno de mis sueños es ir a una tipo cantina o bar y pedir cócteles. Pedir cócteles, porque yo nunca los he probado. Pero no sé, me da mucha curiosidad ver qué. Eso qué, eso sí lo haría. Pero no tengo dinero para ir a pedir tantos cócteles. Entonces, tengo que ahorrar para poder ir y pedir cócteles. Y claro que diría con alguien que sea responsable mía. Porque yo al no tomar, me imagino que mi cuerpo está muy susceptible a ese tipo de sustancias. Y de repente me va a salir toda borracha y a tomar en eso, pues no. Entonces, a ver cómo le hago. Pero esa sería la otra. Entonces, tomar, ir a una cantina. Espero que aquí existan esas cantinas. Porque se veía chido, era como un ambiente de hombres, pero también de mujeres. Yo no soy de femenina. Y tomar cócteles. Y esta va por dinero. Está hecho. Ir a tomar cócteles. Este sí me gustaría que me saliera. Este sí no me da miedo. Ay, les quiero resumir mi ropa. Este look lo hice así. El cabello hacia atrás. Con mis arracadas que me regaló mi hermano hace tiempo. Me las regaló de cumpleaños. Están bien bonitas. Y este no va. Esta es la liga. Y mi collarcito de corazón. Este me lo regaló alguien también, bien importante. Entonces, aquí está. Me falta uno. Este es el de miedo. A ver, ¿qué me da miedo hacer? Me dan miedo muchas cosas, la verdad. Ya no tantas como antes, pero sí me siguen dando miedo varias cosas. Ay, no sé. Pues sí lo voy a pensar porque no sé qué podría no hacer por miedo. Ya encontré que voy a poner en este el miedo. Aquí le voy a poner el miedo. A mí, a mí me gusta mucho viajar. Me gusta mucho viajar porque creo que son de las experiencias que más te nutren viajar. Y siempre lo hago en familia. Siempre ando en familia. Siempre voy con mi familia. Ya sea la familia de mi hermano o mi mamá. Siempre es en familia. A mí me da mucho miedo viajar sola porque me da miedo hospedarme en algún lugar sola. Viajar sola. Mínimo una noche. Noche fuera. Esto sí me da mucho miedo. Aquí está. Listo. Sí, a mí no me gusta, no me gusta andar sola porque siento que nunca conoce a las personas realmente. Uno nunca termina de conocer a las personas y no sabe con qué personas se va a tocar allá afuera. Entonces sí me da un poquito de miedo andar en otros lugares que no sea mi casa. O andar en lugares donde no esté mi familia. Me da un poquito de miedo. La verdad sí. Entonces ya tengo que doblar los papelitos más para echarlos a mi lugar. Encontré este corazón que tengo. Es como un corazón plateado y aquí voy a echar los papelitos. Entonces los voy a guardar y voy a empezar a agitarlos muy bien. ¡Bum, bum, bum, bum! La de mi corazón. Voy a agitarlos muy bien. Espero que no me salga el del bungee porque me daría como mucho miedo aventarme del bungee. Además, requiere juntar dinero. Espero que me salga algo más sencillito. Algo que sea porque... No sé, él debe estar Alguien también, no, 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 no sé cuándo va a salir La verdad, todos me dan algo Entonces por algo no los he hecho Y esta es la hora de la verdad Ah, también ponganlo en comentarios si les gustó A mí sí me gustó, me gusta mucho Esta playera o blusa, creo que es blusa Mi hermana me la regaló, no sé si No sé si me gusta Porque mi hermana me la regaló O si me gusta por la playera Porque cuando mi hermana la tenía, no me gustaba tanto Pero me la dio y me encantó No salga de esta blusa No sé si les pasa Igual que cuando las cosas Son de tus hermanos Las quieres y te gustan Y las usas, pero ya cuando son Tuyas o cuando tú las tienes que comprar Ahí como que ya no están Y como esta me la regaló Pues me gusta Entonces ya Voy a cerrar los ojos para que no pueda ver Ningún, ningún, ningún papelito Ay, no sé cuál va a salir No quiero que salga uno muy fuerte No sé cuál color es No sé qué color es Ni sé qué dice Pero espero que no sea tan feo A ver Este dice Ustedes se van a enterar primero que yo De qué dice Ay, no lo puedo ni abrir Bueno, aquí me lo acerco Si ni siquiera lo voy a ver Este se abre Ah, ya, ya, ya lo encontré Es como así El papel está Este sería el derecho del papel No sé qué sea No sé qué sea ¿Qué es? A ver Vamos a verlo No puede ser Ay, ustedes ya lo vieron No puede ser No Sí No, es que yo Besar a un chico guapo y desconocido Besar a un chico guapo y desconocido Yo, yo soy bien introvertida Yo soy bien vergonzosa Sí soy muy enamoradiza Pero nunca nadie se entera que me enamoro Ni siquiera la persona Nunca me puede gustar Y yo estar bien enamorada Y nunca nadie se va a dar cuenta Y luego en el COVID ¡Cierto! Yo ya estoy vacunada contra el COVID La verdad, una vez que el papelito sale de ese corazón No va a haber vuelta atrás Porque si no sería como Ay, no, no me gusta Y lo regreso Y lo puede y tal Pero no Ese no es el chiste El compromiso es conmigo Y con mi canal Este Y los voy a dejar aquí Los voy a seguir dejando aquí Para ir sacándolos No voy a empezar con otro papelito Hasta que termine el papelito Que me haya salido Entonces este va a ser El de besar a un chico guapo Y no sé cómo lo voy a hacer Pero Sé que lo voy a hacer Porque ha sido un sueño platónico De toda mi vida De toda mi vida Yo soy muy Romántica A mí sí me gusta ser romántica Me gusta ser dramática Me gusta mucho el dramatismo Mi historia favorita Es la de Romeo y Julieta Así como que ¡Ay! Se quieren Y de tanto que se quieren Se matan No sé Me gusta mucho Entonces Seguimos con este Este va a ser un reto Para mí Besar a un chico guapo Y desconocido Sé que económicamente No me cuesta nada Pero a mí como personal Y como persona Me cuesta un chorro Un chorro Porque yo casi no hablo con nadie No soy buena para socializar Entonces No sé qué le voy a decir Espero que no me toque muy sangrón Y pues bueno Espero que me acompañen La verdad En este camino De descubrir Qué es lo que voy a hacer Cómo me va a ir En este reto Que toda mi vida He querido hacer Pero que no De cosas que quiero hacer Pero no me animo Porque me da vergüenza Este va a ser el primero Porque me da vergüenza Entonces pues espero Que salga todo bien Y les voy a documentar Cómo lo estoy haciendo Y para que vean también El video de esto Espero que les haya gustado El video Si fue así Recuerden suscribiros Y darle like Y me pueden poner En los comentarios Si les pareció bien Si ustedes también Lo van a hacer Qué les pareció Mi outfit Mi outfit Este Cualquier cosa Lo pueden poner aquí En los comentarios Y pues espero que les haya gustado El video Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!